Va a ser mejor que te vaya, Cris. Cris. Bueno. ¡Ey! Tuviste tiempo de preparar una mesa, muy bien. ¿Verdad qué lindo? Me vino a ver porque... Estaba... Estaba mal porque había dudado de su paternidad y... No te pedí explicaciones, ¿eh? Está todo bien. No, no, no. No le dije nada. Está todo bien, de verdad. Quiero contártelo. Ah, buenísimo. Cuéntame, vení. Vení, siéntate. ¿Cuál pasó? Y me dijo que estaba enojado... Porque... Yo había dicho que Nino y Marga... Estaban juntos. No. ¿Qué le dijiste? Nada, porque por suerte llegaste vos. Por suerte llegué, ¿no? ¿Y este? No, te juro, no puede ser lo que me estás diciendo. ¿Vos estás segura de lo que decís? Ojalá no estuviera. Tengo pruebas. Pero es que es muchísimo. ¿Vos te das cuenta? Es... 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 Es muchísimo. Vos... Ustedes dos son la pareja perfecta para mí. Que digo, para mí. Para todo el mundo. Son la pareja perfecta. Pareja perfecta. Eso no existe. No, yo sé, evidentemente no existe. Pero no se puede creer. ¿Cómo él te va a hacer una cosa así a vos? ¿Qué querés que te diga, Marga? Que... O sea, que el flaco se la come. Que el flaco es gay. Ay, es... Es raro. Es... Es muy fuerte. Vos... Vos estás... Aparte, ¿desde cuándo? Porque esto es una... Vos no estarás repitiendo como una boluda cualquier estupidez que te dijo alguien para cagarte la vida, ¿no? ¿Quién te dijo esto a vos? ¿Quién te lo dijo? Nadie. Nadie. Lo vi. Ah, los escuché. No tengo dudas. Ay, qué impresión. Qué impresión. Me llega a pasar una cosa así, me muero. Ahora, vos lo encaraste a él, le dijiste algo, le viste una explicación. No puedo, no sé cómo. Y claro, ¿qué le vas a decir, boluda? A mí tampoco se me ocurriría, es una situación difícil. ¿Qué le vas a decir? ¿Sabe qué? ¿Qué es mi acusión? Ítel tiene razón, ¿eh? Cada persona es un mundo. Shh, 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 shh. No digas nada. ¿Qué querés? Cuidarte. Y aconsejarte y que des un paso al costado. La verdad es que me preocupa mucho tu salud. ¿Sí? Sí. Muchísimo. Y quiero tener la conciencia limpia que por lo menos te avisé. El que avisa, no traiciona. Y nunca estuve en este auto. Cuídate. Cuídate. La aparición de esta mina no la esperaba nadie, Fernando. Estamos a tiempo de bajarnos. Te pido, por favor, digamos la verdad porque vamos a terminar todos en la horca, Fernando. ¿A tiempo de qué estamos? ¿Qué vas a explicar? Escúchame, nosotros ese guante lo pusimos para que a Reyes no lo pasaran a retiro. Para que esta unidad no la desarmaran. Llegamos a recular ahora y sabés lo que va a pasar. ¿Qué te pensás que va a pasar? Escúchame, no hay manera de que nadie se entere de nada. ¿Oíste? Porque se pudre todo, Torres. Fer, tiene que haber una manera. Por favor, te pido, busquémosle la vuelta. ¿Cómo? ¿Comprometiendo a más gente? ¿Culpando a alguien del error que cometimos? No se puede. ¿Vos no entendés que ya no se trata de si a Reyes lo pasan a retiro a nosotros nos resignan en otra unidad? No se trata de eso. Si Tato Marín es inocente, nosotros vamos todos en cana. Tato Marín no es inocente. Están las grabaciones, la puta madre. ¿De quién nos sirvió? ¿De quién nos sirvió? No tiene nada que ver. Si esas grabaciones las encontraban por derecha, ¿sabés qué? No fue por derecha y no lo recibieron para un carajo las grabaciones. ¡Torres! Esta mina, Mirta, se está inculpando porque lo quiere a Tato, porque tiene cariño por él, por Marín. Es más, te digo una cosa. Te juro que si esta mina llega a ser la asesina de Giselle, me pego un tiro en la rodilla. Che, con Pérez vamos a tomar algo. ¿Se suman? Dale, ¿les vendría bien? ¿Tienen unas caras? Yo si no me tomo algo fuerte, no puedo seguir con este cuento. ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Yo? Sí, vos. Eso me ve en la panza. Es que te juro, viste cuando no pensás en algo, ni me acordaba. De la bebita, pobrecita, que te pones a hablar y me... Decís una... Nunca me pasó tener una conversación con alguien que me cuenta algo así. Imagínate para mí, que es mi marido, escuchando, con todos los detalles. parece estar viviendo una pesadilla. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Ahora, te digo lo del celular. ¿Cómo se te ocurre? A mí no se me ocurriría nunca hacer una cosa así, de tirarlo por la... yo... en algún momento lo voy a hacer, igual. Traigo un poquito de whisky, lo compartimos, por favor, no puedo más. No traigo nada. Pero, dejáme hacerte una pregunta que ya sé que va a ser incómoda para vos, pero es que tengo seiscientas preguntas en fila que quieren salir. No, no quiero que te sientas agredida ni nada, pero vos no te dabas cuenta que... Digo, ¿nunca se te ocurrió que el tipo estaba... ¿tenían sexo? Sí teníamos. ¿Pasa que qué? Desde que llegamos a esta casa, que no era nuestra, pensé que era un poco la incomodidad, el estrés, la presión del flaco en el equipo. Está, pero garchaban o no, porque no me estás contestando lo que te pregunto. Pues pienso en voz alta. Si mi marido me caga con un tipo, yo me daría cuenta. No sé qué decirte. No, machete, chino. No, no olvidaste. Chavo, no le encuentro la bolsa. Yo tengo dos. Acá voy yo, voy yo. No, no, voy yo. Corro mucho más rápido. Anda, chocote, corre más rápido. Yo sentía que... que el flaco nunca quería estar conmigo a solas. Siempre tenía algo mejor que hacer. Qué pendejo boludo que sos. En eso, vos y yo somos totalmente diferentes porque yo jamás dudaría de mí. Acá el problema claramente lo tiene él, no vos. Pero sí sé a mí de quien engaña. El problema es mío. ¿Eh? Oye, ¿cómo está ese taco? Por Dios. Una tijera tremenda. Siento que tengo que hacer un esfuerzo constante para no llevarme a los chicos a la mierda de esta casa. Claro. Yo ya me los hubiera llevado hace rato. Yo los agarro a los pelos y los llevo a los de mi mamá. Igual, ojo, me parece bien que vos te tomes todo este tiempo y que vaya bien, ¿no? Cuando van pasando todos los días a ver cómo te vas sintiendo, cómo se dan las cosas. Pero ¿sabés lo que es tener que tragarme sus mentiras todo el tiempo? Cuánto amor que hay por acá. ¿Qué pasa? ¿Que están cuchicheando? ¿Qué está pasando? No, no, cuchicheando no estamos, ¿eh? Estamos hablando simplemente de lo difícil que es para una mujer como nosotras compartir la vida con un futbolista. ¿Me alcanzás un pan, por favor? Te escucho. ¿Ah? ¿Qué? Que lo sueltes. ¿Que suelte qué? Lo que tenés para decirme. No tengo nada para decirte. A mí me parece que estás un... un poco enroscado con respecto a Cristian y habernos encontrado a los dos hablando. Y estaría bueno que lo hables así. No, 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 no estoy enroscado con eso. No estoy enroscado, ¿eh? En serio. Obviamente llegar acá y encontrarte así de vestida y a este pibe acá adentro es raro. Como mínimo es raro. ¿Y por qué es raro? Bueno, yo sé que entró usted de su... como para que no fuera ¿no? Ajá. Parece que a vos sí te afectó la presencia de él acá. No, a mí me parece que si te está pasando algo, estaría bueno que no lo deposites en mí. Y si son celos... No son celos. No, pará. Laura, no. Y si son celos estaría bueno que lo charlemos desde otro punto, ¿eh? Laura, si fueran celos estaríamos hablando de mis celos, pero no estamos hablando de mis celos porque la verdad que yo tengo bien clara la relación que tenemos. no tenemos un compromiso como para que yo esté celoso. Está bien, no tenemos ningún compromiso. Quiero decirte una cosa que entre Cristian y yo no hay nada pendiente. Digo, la relación de paredes con la mujer de este. Sí, está pendiente. Que él tenga alguna duda al respecto me tiene sin cuidado, ¿sabés? Bueno. Lo único que me une a Cristian en este momento es una investigación engorrosa. Nada más. Que cuando se termine él no va a tener más ganas de verme a mí ni yo a él. Te lo aseguro. señora, ¿se siente bien? No. No me estoy sintiendo nada bien. Acá, la señora Rubinstein que se está descomponiendo. Voy para allá. Afirmativo. Espere, señora, que ya están por llegar. Tranquilícese. Tranquilícese, por favor. Vamos. A ver, ¿qué es lo que siente? Debe del pecho. Bueno, tranquila. Me hago como me falta el aire. Respire, respire. Ya está viniendo el médico. Bueno. Tranquilizamos. No me estoy sintiendo bien. Tranquila, yo sigo al médico enseguida. Pero no me siento bien en medio de él. Respire. Tenés una mano para la cocina que me genera una envidia espantosa. No se puede creer. Yo soy... Madalys, vos tendrías que estar muy agradecido de la mujer que te tocó. La verdad que sí. Yo hago un huevo frito y me sale mal. Sí, la verdad. Cocina muy mal. Sí, bueno, tampoco para que lo digas así. Sí, Margita, yo estoy muy contento. Sé que soy un tipo muy afortunado. No tengo en claro eso. Bueno, cuídala. La suerte se va con una facilidad. Buen provecho. La verdad que sí está buenísimo esto. Gracias. Muy bien. Desde que no está Mirta cocina un poco más. Sí, es increíble cómo se van dando las cosas. Sí, qué sé yo, es un tanto sorpresivo, inesperado todo esto. Inesperado. Lo que es el destino, ¿no? ¿Cómo se va? acá y pasa todo esto? Sí, tiene una mala leche tremenda, pero bueno, nada, con la flaca estuvimos hablando de adelantar la mudanza, pero con todo esto no olvidaste, es un quilombo bárbaro, no da dejarle la casa en mandatato, amierta, qué sé yo, fueron muy agradecidos, muy generosos con nosotros. Sí, viste igual cómo es la vida, ¿no? Que de golpe de un segundo para el otro todo se complica y no hay nada que uno pueda hacer para modificarlo. ¿Qué te pasa? ¿A quién a mí? Sí, no, porque estás tirando unos comentarios que son medio tremendos, me hacés acordar a Etel, no sé si está bueno. No, 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 te voy a pedir por favor que no utilices cualquier excusa para tirarle tierra a mi mamá, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, estoy diciendo nada más que la vida se pone rara por momentos, todo se pone raro y no hay nada que uno pueda hacer al respecto. Sí, claro, o sea, vos lo que estás tratando de decir es que Mirta mató a Giselle. Cristian, entende la amarga, está en un momento especial. Las hormonas en el embarazo actúan. Son las hormonas nada más, entonces me quedo tranquilo, porque si no... Mirta, le hicimos un electro y un estudio de enzimas. Lo que tiene la señora es una arritmia leve. ¿Es para preocuparse? Más bien para estar atentos, nada más. Puede ser que sea por el estrés. De todas maneras, yo le pediría el traslado. ¿Internarla? No, no es tan grave. Pero probablemente estar acá no le ayude a bajar el miedo, la ansiedad y por lo tanto el estrés. Y cuanto más contenida se sienta, menos posibilidad existe de que el cuadro sea grave. ¿Me explico? Sí, sí, por supuesto. Voy a hablar con el juez para que me dé una orden para que ella se quede en su casa vigilada y con tobillera. Sí, sí, me parece acertado. Una cosa, doctor. ¿Usted se quedaría hasta que yo consiga el traslado? Sí, por supuesto. Aparte voy a estar con el celular abierto. Igual no creo que haga falta. Bueno, ojalá, doctor. Ojalá. ¿Cómo lo ves a reír? Bien, bien. Lo vi bien. Digo, con respecto a Mirta. Bien, bien. Está bien. ¿Vos te crees que está interesado en serio por ello? Está bien. Está muy bien. No lo sé. A mí me parece una mujer encantadora. Laura, Arregui es un profesional. Sabe cómo diferenciar su vida privada del trabajo. Eso es un profesional, ¿sabés? Está muy bien. Está perfecto. ¡Uy! ¿Qué? Me tengo que ir. Ah, no sabía que te tenías que ir. Pensé que te ibas a ir. No, me voy, me voy porque viene mi hija a dormir a casa. De vez en cuando se acuerda que tiene un padre. Ah, no me lo habías dicho. Sí, sí. Pensé que te había contado. No, no me lo dijiste. Sí, me voy. Me voy porque no quiero hacerla esperar. Chau.